¡Gil! ¡Qué gusto saludarlos! Gracias por permitirnos entrar hasta sus hogares como siempre, o esperamos que casi siempre. Mientras tanto, bueno, les platico del pronóstico del clima, ya saben, bueno, tenemos temporada invernal y los frentes fríos continúan desfilando sobre nuestro país. Tenemos uno, ahorita les platico cuál. Mientras tanto, vamos a ver cuándo son las 8.23, la temperatura actual en algunos puntos del país. Aquí la tenemos, en un dígito, 7, 8 grados en Chihuahua, Ciudad Juárez. Mientras tanto, aquí en la Ciudad de México, un día bastante agradable. Espero que lo hayan disfrutado al máximo. Mucho sol, temperatura actual en 21 grados, muy buena. Mexicali 16, Hermosillo 17, Colima 23 y Acapulco, Guerrero, como ya es costumbre. Un poquito de calor, 28, 29 la temperatura actual. Vamos rápidamente ahora sí, bueno, a la imagen de satélite, nubosidad baja, posibilidad de lluvia principalmente en el sureste. Ahorita les platico dónde más. Mientras tanto, es debido al frente frío número 23 de la temporada que se encuentra sobre Tamaulipas. Espera que se mueva rápidamente hacia la parte sureste del país, pasando por la sonda de Campeche en las próximas 24 horas para que lo tomen bastante en cuenta porque estará generando, por supuesto, que temperaturas frías y también oleaje bastante elevado debido a la masa de aire polar que está impulsando este sistema frontal. Se genera evento norte de muy fuerte intensidad y es lo que estará ocasionando el oleaje elevado principalmente en las costas del litoral del Golfo de México. Así es que a la navegación marítima, ojo, extremar precauciones debido al mar que está bastante picado, como dicen por ahí, colocalmente. Tenemos las lluvias moderadas a ligeras, principalmente en la parte de Tabasco, Chiapas, Campeche, Veracruz, Yucatán, solamente el 30% de posibilidad de lluvia en la parte del noreste. Apreciamos el color verde muy bajito. Esto nos indica que la posibilidad es muy aislada, sin embargo, no se descarta. Así es que tómenlo bastante en cuenta. Ya los vientos solamente se reportarán rachas de hasta 35 kilómetros por hora. No de qué preocuparnos. En el norte de Baja California, Sonora, Chihuahua y las temperaturas menores a 5 grados en buena parte del territorio nacional. Aquí en la Ciudad de México, cielos totalmente despejados. Continúa las mínimas. Sí fría, 6 grados amaneciendo mañana jueves, pero sin embargo, por la tarde reportándose la máxima, 23, 24. Excelente temperatura que se mantiene hasta el próximo sábado. Vayan haciendo planes para este fin de semana. En la Sultana del Norte también las condiciones buenas. Las temperaturas mínimas en dos dígitos para este fin de semana. Máximas 22, 23. Tampoco se mueve mucho el termómetro y las condiciones del cielo es muy despejado. Y también ya para terminar, Guadalajara mínimas 8, 9 grados máximas. El próximo sábado podríamos tener temperatura que pudiera rebasar casi los 30 grados centígrados. Cambios muy bruscos, a tomar muchas vitaminas y la apuesta de mañana que será a las 18 horas con 29 minutos. Hasta aquí el pronóstico del clima. Más detalles en un ratito más. Mientras tanto, los invito a que sigan con nosotros. ¿En dónde más? En una hora. Gracias por seguir con nosotros. Mitad de semana, noche muy agradable aquí en la Ciudad de México. Tenemos el cielo bastante despejado. La posibilidad de lluvia solamente en un 10% y la temperatura actual oscilando los 21, 22 grados centígrados. Tenemos ahora la imagen de satélite. Sin duda alguna, lo más relevante es el frente frío número 23 y la masa de aire polar que lo está impulsando, que está generando evento norte. Esto en la parte del Golfo de México, generando oleaje bastante elevado en el litoral. Precisamente el Golfo de México, así es que oleaje de hasta 2, 4 metros de altura. Por extremar precaución en las costas, tenemos las temperaturas menores a 5 grados en muy buena parte del territorio nacional y es debido a que, bueno, estamos en temporada de invierno y los frentes fríos, el norte que tenemos también, todo en conjunto está generando esta inestabilidad. En la parte del noroeste, los cielos tornándose despejados en buena parte de estos puntos. No hay precipitación en nubosidad multicapa. Muy cerrada en Culiacán, con la máxima de todas formas alcanzando los 30, 27 grados centígrados en Mazatlán. Tenemos Ciudad Juárez, además de Chihuahua, las máximas en los 19, 18 grados, mientras que las mínimas, sí solamente en un dígito, pero aquí lo positivo es que por la tarde ya son mucho mejor las temperaturas, solamente en la parte del noreste. Las condiciones máximas, las temperaturas rebasando los 22, 23 grados. No se mueve mucho el termómetro, no hay posibilidad de lluvia, solamente en Zacatecas también tenemos un cielo. El día de mañana bastante cerrado, pero sin lluvia. Y vamos a revisar la parte del centro norte. Algunos de los puntos más importantes, ya también revisando algunas de las playas del Pacífico. Puerto Vallarta alcanzando 28 grados centígrados. Máxima en Manzanillo, 29 en nubosidad. Muy poca, muy poquitas nubes, así es que muy favorable para los que piensan broncearse. Pero importantísimo, como siempre, no me cansaré de recomendarles el bloqueador solar Ixtapa y Acapulco. Cielo totalmente despejado, se espera mucho sol en estos puntos. Ixtapa 31, 32 en Acapulco, Morelia, hasta los 25 grados centígrados. Como podemos notar, temperaturas ya mucho mejor, agradables, sobre todo por la tarde, porque por la mañana sí continúan frías. Y en la península Yucatán, aparte del sureste del país, a extremar precauciones, porque las lluvias estarán bastante presentes. No las van a extrañar, pero lo que sí van a extrañar probablemente sea el sol. Esperemos que ya cambie las condiciones muy pronto. Hasta aquí el pronóstico del clima. Recuerden seguirnos en www.noticierostelevisa.com. Todos los días estamos ahí con el pronóstico del clima. Mientras tanto, les mando un beso muy especial. Cuídense mucho y que pasen muy buenas noches.